El título dice Amor de Otakus Y tú dirás, ¿y cómo es el amor de otakus? Pues no hay, no existe, moriremos vírgenes Ok, no, que seas otaku no significa que no ames a alguien con locura ¿Qué rayos? Chicano, subí un video nuevo Hello, YouTube, and don't know people want the internet Como ya sabrán, estamos en el mes del amor, la pasión 14 de febrero ¿Saben por qué se le llama el día del amor y la amistad? Pues porque tú sientes amor del puro, pero ella solo amistad Acompáñenme a ver esta triste historia Mi amor, estoy embarazada, ¿qué te gustaría que fuera? Pues una broma ¿Y a ti? Pues que fuera tuyo Ok, no estamos hablando de eso Si no del amor de un otakus friki sin b*** Por un lado está la gente normal y pues por el otro estoy yo Y ustedes que creían que no tenía novia Bueno, supongamos que tengo novia y digo supongamos porque todos sabemos que moriré solo Marilia, la verdad es que te conozco hace mucho tiempo Somos muy buenos amigos y quiero que salgas conmigo ¿Quieres ser mi enamorada, por favor? Ricardo, yo también te conozco desde hace mucho tiempo Y sí, sí quiero ser tu enamorada ¿De verdad? Sí Marilia, la verdad es que te conozco desde hace mucho tiempo Y quiero que seas mi novia porque sé correr como Naruto Ya... Mentira, correr como Naruto no las enamora Hola ¿Quieres ser mi novia? Digo, novia ¿Eh? ¿Sí? Hola La verdad es que hace mucho tiempo que nos conocemos Y quiero que seas mi novia Corazón, corazón, corazón Te amo desde el primer día que te conocí Sí, es que quieres ser, quieres ser mi elfa Y me casi por mí Comparto buenos momos Mucho, mucho más tarde Escribiendo, escribiendo, escribiendo Escribiendo, escribiendo Sí, ¿qué me dirá? Amigo, está escribiendo, está escribiendo, ¿en serio? Sí, le digo todo lo que sentí ahí, está escribiendo Sí, 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 sí ¿Qué me dirá? Gracias, gracias Gracias Oye, ¿quieres probar? Sí El avioncito Tus besos son como las semillas del ermitaño Me fortalecen día a día Y también sacrificaría mi vida por ti Como Ace lo hizo por Lupe Y así pues, di febrero Febrero Pasará solo el 14 de febrero No, ya en serio Si no te funciona todo eso Ni mucho menos el Se correr como Naruto Ya mejor suicídate Pikachu lo hizo, ¿eh? Siempre estarás en nuestros cocoros Murió tan gordo Digo, tan joven En fin Si no tienes con quién pasar el 14 Y estás solo O sola Llámame Ok, no Podrías salir a la calle a atropellar gente Así al menos sentirás que alguien se muere por ti, ¿no? Digo ¿Saben? Me he dado cuenta de una cosa Sin ustedes, mujeres No existiría San Valentín No habría día de la madre No se celebrarían cumpleaños No habría día del padre Y mucho menos el día del amor Así que Gracias por existir Y ustedes, hombres Hombres No me dan la pata Y como no sabía que video hacer de especial por esta fecha Voy a mostrarles algunas cartas ingeniosas Que muchas No muchos Y ustedes me dieron Como voy a pasar solo el 14 encerrado en mi casa Como siempre Voy a leer sus cartas Sí Que tengo muchas cartas creativas que me dieron Miren esta carta La cajita Se va volviendo más pequeña Es que La caja Sigue saliendo más Todo eso solo en esta caja Wow En serio Ya que este 14 lo voy a pasar solito Como dirían en el idioma de Facebook Me encorazona Y hay más cartas creativas en esta caja Como una carta en forma de pizza Wow Y no sabía que me habían dado libros Uno de Gabriel García Marquez El cual el título es demasiado largo Y hash hash De Becca Fitzpatrick Voy a leerlos Espero me ayuden a mejorar la ortografía que tengo También hay cartas con dibujitos guay Miren este corazón Wow Puedo sacar los corazones de ahí Que son cartas Y una carta normal con dibujos mega raros adentro Esta es otra carta creativa No sé cómo funciona Wow Y sale una carta Si quiero jalar la verde Sale la verde Chan cha chan Chan cha chan Chan cha chan Y más cartas traumatizantes como esta Que si volteas encuentras otra imagen Si vuelves a voltear encuentras otra imagen Y un papelito más con muchos dangos Y yo ahí Si salgo a las gustas Pero soy yo Y punto Otra vez yo Y otra vez yo Vuelvo a ser yo También soy yo Pero en versión Matsu Ricardo Matsu Wow Tengo mi propia versión de Matsu eh Eh Y mi propio calendario Almanaje del 2017 Que dice ahí Vivan los dangos Carajo Y Abigail Hernández a cotilla Una carta dentro de una revista de anime Para Ricardo Senpai De suscriptora Chan Suscriptora Chan Pikachu Deberías bajar de peso Ya apareces ya esos Pikachu de la deep Hueva y todos obesos ahí que aparecen Oh Pero igual te quiero Y otro dibujito de mi Más otro dibujito de Miko Y más dibujitos de mi en versión Matsu des Yo cuando tenía el cabello morado y el tango Más dibujos de my me O sea Más dibujos de mi traducido No sé ni lo que digo Y Parezco el presidente así Pinche gobierno puto Con una carta súper creativa Y no sé qué rayos dice ahí ¿Qué cojones? No entiendo nada ¿Sabes lo que dice? Pues no sé Pero si eres de Japón pendejo Nada sabes Más cartas súper creativas como esta Otro dibujito sensual de mi Otro dibujito sensualote de mi Más otra versión de mi en versión muerto mexicano Me parece En serio me gustan sus dibujos Son demasiado Demasiado cool Ricardo senpai No te espi Más de mi con la X que tengo ahí Otro dibujo de mi ahí Todos sensualón con la sonrisa en plan brillante Meo raro así ¿no? No sé Y más dibujos chulos de mi ahí Otro cartelote Boom Nunca creí recibir tantas cartas en mi vida En serio Con dibujitos Y con muchas cosas ahí Esto me lleno Demasiado Miren esto Más dibujos de mi ahí Cartas como esta What the fuck Con esto What the fuck Le está poniendo el vaso de la leche En los pechos Y más dibujitos En serio Amo todo esto Y lo aprecio mucho Gracias por todo Gracias Gracias Chicken Sin nada más Es una carta cuadrada Donde dentro hay otra carta cuadrada Hola cerdito Combine a por ti No creí que hiciera eso por mi señor Mario Yo también lo quiero mucho Saber eso es bueno señorita cerdita Gracias Mario Desémonos para romper la tensión Yo también opino lo mismo Señorita cerdita Que bueno entonces Mamá mamá Tengo dos noticias Una buena y una mala Dime primero la buena hija Pues pase una prueba mamá Muy bien Muy bien Esa es mi niña ¿Y cuál es la mala? Pues que era una prueba de embarazo Mejor leo otro Habio una vez un perro Llegó otro Y habían dos Puchitas como esos Pikachu se suicida Gracias por ver Saludos para Saludos para Fotos, historias Cosas, cosas Nos vemos X days Sayonara ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!